Yo no lo voy a decir fácil, se estaban robando dinero, había corrupción, por eso están presos la mayoría. Cuando yo salga de ahí, un hermano mío no va a tener sueldo allá, ni va a estar en nómina, ni un hermano del presidente va a estar preso por contrabandiar combustibles legalmente. Eso fue lo que yo quise decir que va a ser.